Como ven, el presidente del gobierno no era muy optimista sobre la posibilidad de que la Unión Europea acepte establecer medidas generales para toda Europa, intentando bajar el precio de la luz. Aún así, la batalla dentro del Consejo Europeo está en marcha y el gobierno español, el presidente del gobierno, está luchando para intentar que se establezcan esas medidas de ámbito europeo. Al precio desbocado de la energía y del gas se suma el encarecimiento de materias primas y el mercado internacional es incapaz de atender la gran demanda después de la pandemia. Es una tormenta perfecta que está tensionando economías como la nuestra, aún muy debilitada por el coronavirus. La situación no parece tener solución a corto plazo. Si se agolpan millones de contenedores en los puertos internacionales, desatascar eso es muy complejo. Hay un desajuste entre dónde están las cosas que hay que transportar y dónde están los medios de transporte y sobre todo los contenedores. No les llega materia prima, la madera en este caso. Un problema que también afecta a las exportaciones de, por ejemplo, el aceite de oliva. A Estados Unidos venían costando unos 2.100, 2.200 euros y ahora veo picos que han llegado a costar hasta 6.000 euros. Y si el contenedor viene de China, este gasto se multiplica por 14 y llegan con retraso. Hasta el punto de que probablemente de algunos productos no se puedan comercializar. Sergio espera su coche desde septiembre. La fecha estimativa el 18 de enero cuando yo, en teoría, recibiré el vehículo. A todo esto se suma el precio de la luz, el gas o la gasolina y el Brexit. Si los materiales proceden de Reino Unido, una tormenta perfecta que podría hacer mucho daño a nuestra economía. Primero una retirada de estímulos, después una subida de interés con el impacto potencial que podría tener en la deuda. O sea, un desastre. Un escenario que pone en jaque la campaña navideña.